¿Hoy me llevas al cole como antes? Ah, ¿y te iré a buscar? Papi. Los aviones acaban de estrellarse contra el World Trade Center en lo que parece un ataque terrorista. ¿Es un simulacro? No lo es. 19 hombres han atacado el país. Vosotros 12 seréis los primeros en contraatacar. ¿Cómo puedo amar a mi familia y marcharme a la guerra? Tengo dos horas, seré muy rápido. Ni de coña, la abstinencia es la única forma de asegurarme que volverás. Eso durará una semana. Me da igual cuánto tardes, solo quiero que vuelvas. Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Caminaremos por campos de minas de 100 guerras diferentes. La probabilidad de que salgamos con vida es nula. Si no atacamos, lo del World Trade Center solo será el principio. Nos uniremos a un general de la Alianza del Norte del que no sabemos nada. General, ¿a dónde nos dirigimos? A las montañas, con los caballos. ¿Alguien ha montado alguna vez? En un campamento, de pequeño. En una fiesta, pero estaba borracho. ¿Cuál es su nombre? ¡El nombre! Nos vamos a divertir. Son muchos, 50.000 talibanes y combatientes de Al Qaeda. Estamos solos. No puedo ordenaros que hagáis esto. ¿Queréis rendiros? No dejéis de apuntarles. Quietos ahí. Dios. ¡Aquí no hay planes que valgan! Hay que improvisar. No pienso perder a un solo hombre de este equipo. Atacamos tanques con caballos. La mejor arma de la historia es esta. Si mueres, esta es la carta que tu mujer habría querido que escribieras. Se lo prometí. Voy a volver.